Si, me vao Dale Llegas o que? Si, llego Coño, levanta Me seguimos Vamos Madre Esta roja, eh Vale Tira, 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 se ha bajado, baja Tira El Llegas Cal Green Cal Y Cal 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Es que me voy! ¡Hijo de puta! ¡Socorro! ¡Estoy! ¡Ah! ¡Joder! ¡No puedo más! 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 ah no 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 Ani Espera, espera ¿Qué va a hacer? ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Donde quieras! ¡Donde quieras! ¡Donde quieras! ¡Donde quieras! ¡Donde quieras! ¡Venga! 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 ¡Venga!